infinitos consejos estos son los tres signos del zodíaco más amargados no los invites a tus fiestas estos tres signos no se caracterizan realmente por ser el alma de las fiestas en el zodíaco todos los signos cuentan con características negativas que definen parte de su esencia sin embargo pocas tan incómodas como el ser amargado pues es un rasgo de la personalidad que nadie desea tener aunque los nacidos bajo ciertos signos no lo pueden evitar de hecho hay algunos que incluso se sienten orgullosos de serlo son tres signos a los que a menudo se les cataloga como agua fiestas antisociales o aburridos y a la hora de socializar son unos grinch en potencia a pesar de que todos los signos zodiacales tienen un poco de esta característica los nacidos bajo tauro virgo y escorpión se llevan las medallas en primer lugar está tauro tauro definitivamente se lleva el primer lugar de esta lista debido a que no deja escapar los sentimientos negativos que acumulan con el tiempo esto les produce frustración resentimiento y tristeza que los lleva a ser mucho más negativos de lo normal les cuesta mucho dejar ir y eso repercute en su trato hacia los demás en segundo lugar este escorpio los nacidos bajo escorpio tienen un carácter muy fuerte y también son malhumorados la combinación perfecta de una persona amargada además son desconfiados por naturales y vengativos por ello la mayor parte del tiempo sus relaciones con los demás se complican por todas las actitudes que los escorpianos demuestran en tercer lugar está virgo virgo sólo quiere divertirse pero no puede los nacidos bajo este signo son fríos calculadores y no se rigen por las emociones sino por lo racional por lo que a menudo se les tacha de aburridos sumado a ellos son poco expresivos por lo que si están alegres nadie se da cuenta y aunque no desean transmitir mala energía los demás así lo terminan percibiendo si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por face búscame como cari lora no 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 no